Ya faltan pocos días para la entrega de los premios de la Academia, así que es momento de analizar las posibilidades de las principales películas nominadas. No hay duda de que La La Land, Ciudad de Sueños, es la engreída de esta temporada de premiaciones. Con su récord de 14 nominaciones, todos se preguntan si finalmente se convertirá en la mejor película. Si Emma Stone alcanzara la consagración y si el cineasta Damien Chazelle se convertirá en uno de los más jóvenes directores en ganar el Oscar. Todo eso parece cantado. En todo caso, es más que probable que La La Land sea la gran protagonista en La Noche de la Academia y que se imponga en varios de los rubros estelares. Con 8 nominaciones, muchos entendidos consideran que el aclamado drama Luz de Luna es la única película que le podría aguar la fiesta a La La Land en algunas de las categorías principales, como Mejor Película y Mejor Director. No obstante, esta conmovedora historia de autodescubrimiento de un joven afroamericano juega su mejor carta con Mahershal Ali, que es bolo casi fijo como Mejor Actor de Reparto. Y no descartamos algún otro golpe en la polla. Otro aplaudido drama que podría dar alguna sorpresita en las categorías de peso es Manchester junto al mar. Y entre sus 6 nominaciones, si tuviéramos que apostar, le iríamos a Casey Affleck, cuyo estupendo trabajo en esta cinta se ha ido perfilando en las últimas semanas como el favorito en la categoría de Mejor Actor. Nos da pena por ti, Ryan Gosling, pero parece que justo tu Oscar será el que no se llevará La La Land. Es una de las mejores cintas de ciencia ficción de los últimos años, así que las 8 nominaciones de La Llegada son bien merecidas. El problema es que este año a la academia le llegó Amy Adams y no la incluyó entre las candidatas, así que es difícil que este film se imponga en alguna categoría principal, por lo que como suele suceder, los reconocimientos técnicos podrían ser su premio consuelo. Mel Gibson regresó con todo a la dirección gracias a la historia del soldado que se negó a matar. Sin embargo, no estar nominada en la categoría de guión le resta probabilidades de competir como Mejor Película, así que no pondríamos las manos al fuego porque hasta El Último Hombre dé alguna sorpresa en las categorías principales. Incluso nos atreveríamos a decir que podría quedarse con las manos vacías y ser la gran perdedora de la noche. Estas son las películas más destacables entre las nominadas al Oscar. Te dejamos de tarea verlas todas y a ver si la academia nos sorprende con algún ganador que rompa los pronósticos.